El compromiso, Dios tiene un proyecto de felicidad para cada uno de estos jóvenes, si alguno de estos jóvenes se queda en la puneta de la vida, cuando nosotros lleguemos al reto, el Señor nos va a pedir cuenta y nos dirá, ciertos y útiles, ¿qué hicieron que no le tendieron la mano a este hijo mío, en el cual yo tenía un proyecto, un sueño de felicidad? El celebrar estos acontecimientos nos compromete a ir descubriendo que Dios reitero, viene un proyecto de felicidad para cada uno de ustedes. No podemos despedirnos de este Pentecostés sin la presencia de María. A ella, la buena madre, le decimos, Dios te salve María, que en a él es gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el seguro del Pente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de tu nombre. Amén. Ahora yo les voy a pedir, después de la bendición, estos jóvenes vendrán para que nos tomemos una foto en conjunto, ya se la han tomado en todas las poses, de una en una, así que una sola en conjunto. También advertirles, ojalá, que nos pueda sacar este pan nuevo y volver a recuperar el dolor. Ya sabemos qué es ser cristiano. Ser cristiano es exhalar por nuestras buenas obras un nuevo dolor de Cristo. Y ojalá este pañuelo pudiera servirle para mucha gente que aparentemente cree que está la rosa y está hasta aquí, ya sabemos qué. Y hacerlo reaccionar, que pueda descubrir que hay otro dolor, no la violencia o la que mismo. Para eso, tenerlo bien. Yo también desde ya, como iglesia, tenemos una responsabilidad. Yo quiero hablar alto y claro. La iglesia en este tiempo, empieza ya en febrero, hasta el 5 de mayo, jamás le dirá a cada uno de sus fieles vota por determinado partido o por determinado candidato.